Pensaré en aquello que el mundo del cambio me hace daño, pensando en aquello que ya no está. Vuelvo para estrecharte, para llevarte al corazón. Siento que tú me quieres y que no siempre vuelvo a vos. Supe que iba a vivir para reescribirte una canción, que vuelve emocionada a pisar la tabla donde nació. Son más de veinte años, perdaño a perdaño, pensar en aquello que el mundo del cambio me hace daño. Pensando en aquello que ya no está. Llego con la memoria un poco gastada. Agua bajo mi puente como torrente pasó. Supe de algún recuerdo soltar amarras. Que aquella no recuerde toda la cara de ayer. O es lo mismo olvidar, o es lo mismo guardar. Reprender, suprimir, eliminar, borrar, dejar. Recordar, extrañar, añorar, perdonar. La punta es arrugada de mi recuerdo. Vuelvo para estrecharte, para llevarte al corazón. Siento que tú me quieres y que no siempre vuelvo a vos. Desde niño supe que iba a vivir para reescribirte una canción, que vuelve emocionada a pisar la tabla donde nació. Para veras son más de veinte años, perdaño a perdaño, pensar en aquello que el mundo de hoy cambio me hace daño. Pensando en aquello que ya no está.